bueno entonces haya normal en solo modelo tampoco es que haya mucha más dificultad es lo mismo vamos a coger bonificación de ataque por la espalda solo bueno tengo tres pg total 3 que son las que he ido comprando con los tres gratis porque está la primera vez que va a ser cada año normal con este pj en suelo móvil pero entonces con lo que desde que la subía mil quinientos cuarenta noches hay ángel pero con las moneditas y que le he comprado y bueno ya tenemos tres piezas acá y solo lo tengo al 18 me falta relativamente poco para tener el el dicta y 30 de mitad normal el 5 por 3 igualdad el ser puede conseguir un subido más estadística que nada así que a ver cómo nos va como es que tal es la solo ride de de kajang el que no tenía ni idea y esto me encanta cuando se pone acá se posiciona para no para no poder pegarle un buen batata no se toma un poquito de mar igual no quitan nada te preocupes sobre todo ay nada más vamos a mirar a donde se pone me había olvidado que ponía estas cositas claro no las pone tan a menudo porque donde abusara de ponerlas a menudo en solo mode cada uno, pero bajado vamos a mirar a ver cuánto me demoró llegarle a las 55 barras falta un poquito calma comentario bueno vale no tiene tanta vida realmente la solo raid se siente mucho Siente un montonazo Los oscillos que son Los Ravix En cuestión de vida Ahorita llovió Y no sé Se levantó un bochorno súper extremo No me da Pero maluca, maluca, maluca Antes estaba fresquito el día Pero después de la lluvia se te peor Los rayos, ah vale, creí que los rayos Se iban a salir todo el tiempo así Está caladísimo el suelo La manada está bastante fácil El asiento que es más fácil que Morn Falta conocer mucho De la Infighter, de la Scrapper Pero la verdad que me siento súper súper cómodo Con el gameplay de la Scrapper Tampoco es que sea muy complicado Al menos de la que yo juego de Taijutsu Tampoco es que necesite aquí aún Un doctorado Pero Pero la verdad que me la paso muy bien No mames, para dónde se metió Vamos a sacar Porque ya aquí por esta barrita Empieza a Y me voy a caer, eh Luego me caigo Y aquí quedamos con la mejor caer Bueno, el don este Lo está buscando también el Bacatar Hola La verdad sí se le nota, eh Que no tiene nada de vida En esta dificultad Muy easy, eh O sea, para estar sobre nivel Que bueno, muy sobre nivel no estoy Pero Pero 1545 Tampoco es el over level del siglo Y de nuevo Solo tengo Deep Dive El de Inmersión Profunda Solo lo tengo al 2 El 18 Vamos a mirar Qué tal es esa meta Por cierto Me está dando todo esta cosa Vamos a ver Qué tal funciona la otra Uff, qué susto Menos mal no sé Puedo moverla de hoy Nada No, no, no Pero Che, bolita Esta culera succionadora Oh my god No No me molesta el perrito Pero es que Está ahí a tope No sé ni siquiera Porque está el ladrón Y me dejaron el video Creo que la gente no le molesta Un perrito Pero Así es Un perrito Ah, bueno ¿Qué le está pasando? Deja no ser un perrito Bueno, a ver Aquí viene la mail ¿Qué hay que hacer con esta mail? No es algo que puedas blandir Con tanta facilidad Vale Empieza abajo Ah, vale, vale Solo sale uno Empieza abajo De estar pendiente No sé si empezará Siempre abajo Pero bueno Totomu Sentido contrarrelo Se va a jugar Del reloj Y si Ay, su madre Qué susto El verde Destruimos el otro Como Pokémon Señores No tienes por qué correr Aquí Acepta en paz Y aquí Lo llenamos al 90% De la barra Como siempre Una vez salga el coso negro La llenamos Ahí, ahí, ahí Tiene mucho cuidado Porque como me golpeé Con ataque rojo Es one shot Bueno, no sé Siempre está Renfeado Justo Y justo Ven Que justo Se me puso El colorcito rojo Está el come Un Pokémon En la planta Ahorita mismo Soy tipo planta Y soy débil Al juego Podería venir Ser lo de los hunters ¿No? Vean, ¿no? Efectivamente Que se ven Lo de los hunters Ah, vale Supongo que Tenía que hacer El de El de fuego Ya que el de fuego Resiste La planta A eso se le llama Estrategia Vale, vale, vale Un pedacito Funciona muy diferente En el En el Modo normal Pero No es tan complicado Un poquito de experiencia Desallo y error Y ahí queda La verdad Creí que Va a estar Como Creí que Lo iba a sufrir Más Por ejemplo Una Abre el Zaza Lo se creó Una mil Veces Más Aquí El color Opuesto El azul Rojo Vale Ya está Si es el rojo Se destruye El azul Si es el verde Se destruye El rojo Y si es el azul Se destruye El verde Y si es el azul Lito Y el dorbecito Que más Brille Acá Estoy esperando Estoy esperando Porque posiblemente Me paraliza Antes de usar Mi identidad Tal vez Bien Eso era lo que Estaba esquivando Yo De negro Nos pasamos rápido La verdad Está muy sencillo Mucho más sencillo De lo que creía Yo El El Kayangle Solo Demasiado fácil Kayangle Solo O sea Sufrí mil veces Más Sufro más Con payaso Incluso 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 Tener Este Item Level Sufro más En payaso Y Brel De lo que Sufro De lo que Sufro En Kayangle Solo Eso si Deberían Pensarlo Mucho Porque Entre más Hay más Contenido Mucha Gente Tiene que Hacer Muchas Más Rays Deberían Facilitarla Deberían Hacer Las Más Divertidas Entretenidas No Tener Que La Gente Tener Tránsito 80 Para Poder Hacer Algo Que Esto Está Muy Bien De Más Me 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 Tomamos Agüita Nos Metemos Un Poquito De Mazamorra Está Bien Está Bien Está Disfrutable Kayangle No Está Infumable 200 Barras De Vida Vale Que Va A Pasar Aquí Con Los Espejos Me Toca A Mí Comerme El Espejo Y Ya 80 Barras De Vida Bajo Las Ordenes De La Luz Todo Vale Este No Se Como Funcionara Este Pedacito Porque Aquí Tengo Que Cargar Entonces En Equipo Funciona Diferente Vamos El Próximo Láser Y Supongo Que Da Igual Porque Aquí Como Ya Soy El Único Me Perseguir A Mí Me Va Perseguir A Mí Me Va Poner Acá Que Lo Active Súper Rápido Es Es Y Me Otra De Las Cosas Que Me Preocupan Es La Parte De La 140 Barra De Vida Y Bueno La Movilidad Este Man Es Un Poquita Asquerosita Lo 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 que es terrible, mira, mira, mira tengo que aquí ya toca un poquito más de au vale, aquí se viene el daño reducido, no sé cómo va a funcionar este no sé cómo va a funcionar este hay un aventurero vale, 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 vale vale, 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 vale me los pone automáticamente nada aquí apuntamos al boss espero estar apuntando al boss porque si no será la troleada más monumental del siglo ok, ok, ok o sea, no tengo tanto daño porque sé que en esta cuenta no tengo tanto daño y aún así se siente muy muy chill ay, su fruta madre acabo de trolear la troleé fuertísimo ah, no me paraliza bueno, me hace verga eso sí pero no me paraliza vale, vale, vale creo que aquí me va a paralizar y como es la raíz normal pero no esperamos lo que también es importante destruir estas cositas hay que tener cierta rotación pero no se puede ir más para atrás hijo de su pinche madre aquí estoy solo así que da igual dejamos los 5 los 5 azules esto está muy fácil esto no sé cuántas veces será no sé si será dos veces o sea, normal en la raíz normal son dos veces no sé si está aquí por ahorrar tiempo o porque es que la verdad tranquilamente por ahorrar tiempo podrían hacerlo una vez y ya está el que pudo, pudo y el que no, no pero es esto aunque hay veces también que si a alguien le falta por alcanzar un blanquito pero la segunda oportunidad le da pero a la larga es que perderá el que somos eso uuuh que me lo ponen X lo más maluco es la parte de ser back attack no es no es un punto súper negativo porque te ayuda a aprender a posicionarse súper bien y eso sí es algo guapo pero hay digo uy hay que estar pendiente de que no se inventen de no quedarme sin debut hay que cuidar con estas cositas que lo acaloran a uno lo encarcelan y ya las 60 barras de vida supongo que el de no sé cómo irá a funcionar lo de los clones eso es verdad es verdad una curiosidad cómo irá a funcionar velo de las 60 barras a ver cómo irá a funcionar las 60 barras ok el que tenga las marcas el que tenga los que es esto qué raro demasiado demasiado regalado de esta parte demasiado demasiado regalado fin de innumerables futuros la luz bueno pero ni siquiera me había cargado la pantalla quité quité las 12 las 12 y a las 12 ambos lo que bueno 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 que estaba para el otro lado hermano me encanta de saber que me va a comer ese golpe así bonito de gratis que me habría puesto a hacer otra cosa creo que aquí no me puedo comer una de estas cositas porque ya empieza así que a las 5 como el dibujo aunque la marca dos veces no está mal eso y mientras no succione 48 como hay veces que hace dejar que cada uno como bueno vale muy fácil muy muy fácil callang el en solo mode muy muy fácil hasta el momento con la prueba que hemos hecho de ir justo de iten level y todo a ver saco 5 12 en 1545 no es tanta la ventaja como 1560 o 1580 no no está muy muy fácil así que está bien la verdad está bien aprobado por el abuelo toy el callang el solo mode está bien está bien y ¡Gracias!